Bueno, la verdad que Las Flores está dentro del Plan Abre, es un barrio jerarquizado por el Plan de Abre junto a provincia y municipio y tiene distintas intervenciones, algunas que son de obra, estamos haciendo cloaca, mejorando la luz segura, generando procesos de mejora en el barrio y también procesos de inclusión social. Hemos venido con el Gabinete Social a recorrer todos los espacios de Las Flores que están ahora en pleno verano funcionando, que tiene que ver con el polideportivo, donde hay más de 60 chicos que además de ir ahora se iban a la pileta porque también salen de ahí con un colectivo que pone en la municipalidad para poder disfrutar el verano. También fuimos al galpón de emprendedores de Las Flores, donde se están desarrollando cursos de carpintería, de herrería, también cursos de estética y que hay chicos y chicas de nueva oportunidad y finalmente pasamos por una experiencia de radio barrial que se hace en el Centro de Convivencia Barrial también con jóvenes y ahora en este espacio del ganso de La Linda, Rosarina Linda se llama esta granja que es un emprendimiento que tiene 38 chicos de nueva oportunidad que aprenden a trabajar la tierra, que van a nuestras ferias, a nuestro biomercado y que además de mujeres y de varones que se suman a un trabajo productivo, aprender cosas y aportar también sus saberes para salir adelante. Un ejemplo de todas las ofertas que tiene Las Flores para realmente generar oportunidades y generar procesos de inclusión social, tanto en lo urbano como en lo social. Así que con el gabinete social, viendo todo el esfuerzo que hace la municipalidad para salir adelante, para borrar de este barrio lo que tiene que ver con violencia y mostrar que hay gente trabajadora, emprendedora, jóvenes que ponen mucho para salir adelante y que el municipio aporta con el Plan Abre toda su infraestructura para que esto sea así.